buenos días señoritas y Tomás buenos días buenos días buenos días buenos días ¿quieren por favor activar sus cámaras? ¿quieren por favor activar sus cámaras? Jennifer Correa, tu cámara ya profe, me estoy conectando a tres positivos, ya la aprendo Alejandra tenías tu problema para ingresar a la plataforma, ¿cierto? sí profe, me sirvió fue el link que envió la compañera Silvia por el whatsapp el de la plataforma no me abrió ¿no te abrió? vea pues, bueno lo importante es que ya estás acá sí, porque a cada rato te daba yo ingreso y no podías ingresar pensé que tenías doble cámara porque como al fin y al cabo ingresaste con con dos cámaras pero entonces, bueno, ahí ya estás ya estás acá con nosotros ¿yo en qué en qué momento los tuve yo a ustedes? ¿en qué clase los tuve yo a ustedes? en psicología organizacional organizacional ok, listo eso fue en primer periodo, ¿no? ok, muy bien bueno hola Nicolás, ¿cómo te va? hola profe, ¿y usted? bien, muy bien, gracias Lorena, activas tu cámara por favor de profe en un momento Maciel, igual tú por favor Juan Rodríguez Lorena Chávez Quieren ver vayan activando sus cámaras que es un requisito importante tenerlas siempre activas durante nuestra sesión bueno muchachos vamos a comenzar bueno ya ha avanzado muchísimo el tiempo y bueno qué bueno encontrarlo nuevamente en esta en esta nueva inicio de módulo que tienen ustedes ya a a punto de terminar ya su su formación para recibir su grado y qué bueno pues de que ustedes tengan como como haya como que hayan mantenido pues como esa buena decisión de seguir estudiando a veces perdón a veces en la vida uno encuentra una serie de obstáculos de dificultades para poder ingresar o para poder continuar en el proceso para alcanzar ciertos objetivos para lograr ciertas metas entonces pues bueno ustedes están acá y y yo los conocí a ustedes en psicología organizacional y bueno pues ya estamos en el tercer periodo para ustedes con la asignatura de desarrollo y capacitación del talento humano y nosotros vamos a tener tres días virtuales en este horario de ocho a diez de la mañana tres días virtuales y los últimos días de la semana jueves y viernes los vamos a tener de una manera presencial esa clase presencial la vamos a tener nosotros en la sede tres en la carrera trece con treinta y cinco creo que es sí ahí en la carrera trece con treinta y cinco en el salón trescientos ocho sí sí lo tenemos así ¿no? salón trescientos ocho entonces bueno pues ustedes ya me conocen les recuerdo mi nombre es Javier Enrique Florian Sánchez psicólogo de la Universidad Conrad Lorenz modelo noventa y cuatro y bueno con una amplia experiencia pues en la parte docente en el área clínica y en el área organizacional el manejo que le vamos hola el manejo que le vamos a dar a nuestra asignatura pues va va a estar centrado en el desarrollo y la capacitación del talento humano que es una de las cosas más importantes que trabajan o que se trabaja en el área organizacional y más que todo pues en el área del talento humano entonces eso es lo que vamos a a trabajar frecuentemente por dicho durante todo el módulo Daniela Lara quieres por favor activar quieres activar tu cámara por favor igual Juan Caterin Meneses tenemos que mantenerlo activa la cámara por favor para que no lo dejemos de hacer por favor Kevin me acuerdo Kevin Caterin Meneses tu cámara espera profe salgo vuelvo a ingresar porque es que me aparece como si no se verá nada me aparece la cámara negra entonces voy a hacer eso ya vuelvo vale listo lo mismo Tomás Tomás Ganchón Juan Rodríguez Kevin Rodríguez siempre ingresemos por favor con la cámara ya activa bueno yo no sé si nos va pareciera esperes esperes en un momento que pareciera que quien nos va a sacar en 40 minutos y pues no estas reuniones son de las dos horas de la clase no sé por qué aparece 40 minutos esperemos de que no sea así porque ahí está pues como debe ser todo en orden bien bien muchachos bueno varias de las de las condiciones de las normas para poder nosotros desempeñarnos en la en la en la asignatura virtual y pues lógicamente presencial está en pues el cumplimiento nosotros tenemos clase de 8 a 10 entonces pues en lo virtual necesitamos comenzar muy juiciosamente puntuales y uno de los requisitos inviolables es de que tengamos nosotros la cámara siempre activa ya tenemos que mantenerla siempre activa entonces eso es importante porque si no la tienen activa es como si se tomara como la ausencia si pues las la la virtualidad se presta para muchas cosas ¿no? entonces simplemente colocamos entramos a la reunión colocamos la foto pero no estamos allí presentes entonces si es importante porque si no se toma se asume como quien no asistió si no active la cámara si no se activa la cámara en clase durante el tiempo que tengamos de clase entonces para que lo sepan por favor bueno eh tienen que manejar su su tiempo de trabajo y todo este tema para que ustedes puedan entonces responder a sus responsabilidades académicas que es supremamente importante y sobre todo ya terminando ustedes el 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 periodo de formación como como es este último que ustedes están realizando o que comenzamos hoy y que lo terminamos el 6 de el 6 de de diciembre eh bueno una de las cosas es eso la puntualidad segundo la activación siempre de la cámara mantenerla siempre activa eh tercero eh yo no sé Silvia eh tú tienes eh el grupo creado para para esta jornada de desarrollo y capacitación del talento humano o no lo has creado no pero aún no lo he creado entonces por favor lo creamos para que eh mantengamos en contacto quiero pedirles el favor de que no me envíen trabajos al whatsapp no me envíen trabajos al 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 correo porque pues eh normalmente uno recibe información mensajes al al whatsapp eh recibe mensajes al correo y y se quedan por ahí perdidos porque en el día ustedes saben de que le llega mucha información todos los días entonces como primero que todo en el whatsapp uno no los tiene a ustedes como contactos entonces simplemente aparecen los números y eso se van perdiendo y lo que ustedes me mandaron queda por allá en el olvido entonces por favor eh todo lo que tengan que subir ustedes lo suben a la plataforma eh todo lo que tengamos que trabajar o trabajaremos en clase presencial también para poder eh cumplir con los propósitos de la materia pero repito no me envíen trabajos ni al whatsapp porque no los voy a calificar y segundo no me envíen trabajos al correo porque tampoco los voy a revisar para eso está la plataforma para poderlos eh ver allí y que haya evidencia de la entrega de sus trabajos entonces para que lo tengan presente por favor eh Angio Urquijo Juan Rodríguez y Tomás Daniela no han activado su cámara recuerden muchachos de que de que tienen que estar activos allí con la cámara por favor eh bueno eh con respecto al al programa que tenemos nosotros permítanme un momentico si ustedes ingresan a la a la plataforma eh el contenido programático aparece allí desarrollo y capacitación del talento humano que es en el tercer periodo de ustedes y ahí hay unas justificaciones importantes permítanme entonces yo lo voy a compartir para que ustedes vean que lo que yo estoy eh de que es lo que estoy hablando ya lo están viendo Caterina hola Caterina bueno miren miren ustedes eh espérate yo quiero pues se ve pero es que se ve como pues chiquito un poquito chiquito chiquito pues yo lo veo grande en mi pantalla solamente tú lo ves chiquito o todo el mundo lo ve chiquito no es que internet es un poquito lindo entonces pues en ese instante sería chiquito pero ya está ah ya ya ok sí listo ok muchachos eh Silvia me haces un favor sí señor quieres leer la justificación del programa que aparece acá si eres tan amable vale justificación el curso de desarrollo y capacitación de talento humano tiene como objetivo principal dar que el estudiante fomenta académicamente conocimientos para apoyar el proceso de capacitación del talento humano en cualquier empresa del sector productivo en Colombia teniendo en cuenta los principios rectores y normativos de la labor con este programa se establecerán competencias en el estudiante en las cuales pueda identificar y reconocer la importancia de los procesos de formación entrenamiento de habilidades y fortalecimiento de competencias tanto laborales como personales de los trabajadores así como su impacto en la productividad y desempeño general de la empresa los estudiantes de tercer nivel técnico podrán tener bases sólidas para la aplicación del aprendido en el curso el docente fomentará para ello el debate conceptual así como la realización de talleres aplicados y el estudio de casos reales para el análisis y aplicación de los conceptos aprendidos en clase que les permitirá apoyar en el proceso de diagnóstico e identificación de necesidades de formación y capacitación para su posterior aplicación en las empresas gracias Silvia mira lo que nos están diciendo acá acá nos están diciendo pues de que pues en el área de talento humano una de las funciones más importantes y pido excusas porque pues estoy acá en la universidad y pues necesito o es obligatorio tener el tapabocas entonces de pronto no me escuchan muy bien entonces para que lo tengan presente por favor porque a veces por el uso del tapabocas no se no se escucha bien se distorsiona un poco la voz pero miren lo que les nos está diciendo acá este programa este contenido programático programático que diseñé para ustedes nosotros hablábamos en psicología organizacional todo lo relacionado a evaluación hablamos con respecto a selección hablamos con respecto al estrés con respecto a muchos temas que son inherentes a su formación en este caso en este curso de desarrollo y capacitación pues es algo que ustedes tienen que manejar muy bien porque ustedes seguramente ya en su experiencia profesional en su experiencia profesional en sus labores empresariales de pronto les van a pedir que diseñen un proceso de formación que corran un proceso de formación para los empleados y quienes son las personas encargadas de eso pues el área de talento humano entonces por eso dice allí que deben o se debe apoyar el proceso de capacitación del talento humano en cualquier empresa al sector productivo entonces hay que seguir unos lineamientos porque en lo que en lo que tiene que ver con con capacitación hay unas normas legales es una obligación de los empresarios de los dueños de las organizaciones de los gerentes de las organizaciones entrar a capacitar a su gente ¿Por qué? Porque lo que quieren ellos toda empresa lo que quiere es generar un impacto positivo en los resultados empresariales es decir en la productividad y en el desempeño general de toda la empresa entonces se capacitan en muchas áreas muchísimas áreas para poder cumplir con esos propósitos esos objetivos empresariales entonces se capacitan en en relaciones interpersonales se capacitan habilidades sociales se capacitan cuando hay un cambio en la estructura organizacional se capacitan muchas cosas entonces para poder nosotros cumplir con este propósito de desarrollo y capacitación del talento humano hay que seguir en los lineamientos académicos que es lo que dice acá los principios rectores y normativos de la labor de la labor de quién de la persona que está inmersa en el talento humano y en este caso pues son ustedes y es una labor muy bonita me parece a mí esta este trabajo es como como ser tutores como ser docentes como ser coach porque ustedes van a formar gente ustedes van a ayudarle a la gente a que trabaje de una mejor manera entonces que lo que debemos de tener primero que todo seguridad en lo que tenemos que hacer disciplina en lo que tenemos que hacer y y bueno tratar de a veces manejar un poco los nervios que a veces lo golpean a uno bastante cuando tenemos que hablar frente al público pero eso hay eso hay que asumirlo porque una empresa que quiere mantener su competitividad en el mercado laboral pues necesita estar a la vanguardia y ser muy productiva y entonces para eso la gente que está al frente del área talento humano pues entonces lo va a trabajar de esa manera entonces por eso es por eso es que hablamos de este tema de la capacitación del talento humano y esa es la justificación pero para cumplir eso vamos a mirar unos objetivos que es lo que queremos nosotros llegar al final de este módulo que se termina el 6 de diciembre ustedes saben que ya hoy lo comenzamos y en un abrir y cerrar de ojos ya lo estamos terminando y lo más bonito es de que ustedes ya están próximos a graduarse entonces eso es una maravilla en la medida que ustedes se comprometan después de esta materia ¿cuál es la que tienen? después de esta materia Silvia seguridad no compasional y salud en el trabajo que chévere buenísima buenísima van muy de la mano van muy de la mano porque en seguridad y salud en el trabajo se tiene que capacitar y eso es otro de los lineamientos que hay en el proceso de capacitación a la gente hay que capacitarla en cómo se tienen que colocar el uniforme si tienen riesgos biológicos si tienen que utilizar elementos de protección personal al ingresar a la empresa cuál es el recorrido bueno hay una gran cantidad de delineamientos que están muy asociados entre estas dos asignaturas entre desarrollo y capacitación del talento humano y lo que tiene que ver con el con el comité paritario que es lo que ustedes van a ver ahorita después de esta de mi clase entonces chéverísimo porque van a estar muy alineados caterin si mira si fíjense que si nos va a sacar en diez en diez minutos no sé por qué no sé por qué me está sacando así si supuestamente estamos con con la estamos con el con el el link de la universidad no sé por qué bueno caterin dame un favor léete el objetivo caterin me escuchas léete los objetivos por favor objetivos general adquirir conocimientos teóricos y metodológicos sobre desarrollar y capacitación del talento humano que les permita a los estudiantes desempeñarse en este proceso con compromiso de manera asertiva eficiente ética y humana de acuerdo con las exigencias actuales del contexto empresarial nacional específicos primero desarrollar teóricamente los núcleos centrales del curso segundo profundizar los beneficios e impactos e impactos de la capacitación como herramienta poderosa en la gestión del talento humano tercero promueven los estudiantes una visión crítica que les permita reconocer analizar y comprender los diferentes tipos y metodologías de capacitación y sus diferentes aplicaciones cuarto fortalecer las competencias de los estudiantes que les permitan aportar en el diagnóstico de las necesidades empresariales actuales y en materia de capacitación de tal forma que apoyen efectivamente en la formulación de planes de formación y capacitación acordes de la realidad organizacional y demarcados en la normatividad colombiana muy bien gracias gracias catherine miren entonces miren entonces que estamos diciendo acá todo lo que hagan ustedes en su vida sea personal social laboral de pareja todo lo que ustedes quieran ustedes tienen que asumirlo con compromiso ustedes tienen que asumirlo de una manera ética porque pues en últimas siempre estamos trabajando con seres humanos siempre estamos trabajando con personas y eso es supremamente importante que tengamos ese esa visión y ese compromiso y ese actuar de una manera asertiva de una manera eficiente y ética entonces si nosotros no partimos de esa manera con nuestro compromiso pues estamos empezando mal entonces yo siempre he dicho que es muy incorrecto es muy inadecuado tener como como que nosotros como que premiamos a la mentira premiamos a la burla premiamos la maña y la gente que actúa bien entonces ese es el equivocado eso sí me parece el colmo que uno actúe de una manera correcta y sea cuestionado actúe de una manera justa y sea cuestionado y la persona que actúa con mentira con maña le digan oiga usted sí que es un duro usted sí que es un chacho como como le como le ha ido bien engañando a la gente entonces sí me parece que eso es una una idea supremamente errónea de lo que es las relaciones interpersonales y la consecución de los objetivos nosotros no podemos pasar por encima de los demás para alcanzar nuestros propósitos porque pues así como nosotros tenemos nuestros derechos también tenemos nuestros deberes y así como nosotros tenemos eso las otras personas también entonces ahí está enmarcada la ética profesional la ética como personas y en el actuar o sea yo no me imagino que nosotros nos pongamos a enseñarle a nuestros hermanos menores o a nuestros hijos a ser mentirosos a ser groseros o a ser infieles bueno en cualquier contexto por eso digo yo que el compromiso que se asume es un compromiso integral un compromiso completo en todo este tema de pues en este caso de la capacitación del talento humano entonces eso es muy importante ¿ok? y en la medida que lo que lo que lo manejamos que lo asumimos entonces tenemos que hacerlo bien ¿sí? entonces por eso se dice que nosotros para poder hacer un proceso de capacitación tenemos que primero que todo detectar las necesidades de capacitación pues uno no o las empresas no tienen que capacitar porque sí las empresas capacitan a través de una a través de una herramienta que se conoce como la detección de necesidades de capacitación y de esa manera pues entonces lo tratamos nosotros de hacer las cosas de acuerdo a ese diagnóstico entonces tenemos que fortalecer las competencias y esa es mi responsabilidad y mi compromiso con ustedes que fortalezcan ustedes las competencias que les permitan aportar cuando ustedes van a a desarrollar una necesidad de capacitación van a van a crear esa ese instrumento para poder evaluar las necesidades de capacitación y una vez tengamos claro eso pues entonces vamos a a capacitar de una manera organizada vamos a a capacitar de una manera eficiente de una manera asertiva y una manera ética en todo lo que tenemos que trabajar entonces ahí está importante o se está creando esa parte importante del compromiso de parte mía hacia ustedes y de ustedes pues hacia ustedes mismos o sea el compromiso que ustedes tienen no es conmigo no es con sus padres no es con 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 la universidad compromisos con ustedes con ustedes mismos porque ustedes son los que van a ser excelentes profesionales o profesionales mediocres ¿no? entonces yo creo que ustedes apuntan efectivamente hacia ese compromiso hacia su estudio hacia su labor y lo que ustedes se quieren desempeñar por eso ustedes están estudiando entonces ahí vamos nosotros viendo cómo vamos a cumplir esos objetivos en el transcurso de del programa y como saben ustedes pues nosotros tenemos una serie de de sesiones ustedes siempre saben de que son siempre 20 sesiones ¿sí? en donde vamos a a a trabajar de una manera muy detallada pues esta esta temática estamos en la sesión número uno que es lo que yo les comenté al principio de nuestra reunión de hoy la generalidad del curso la introducción general que es lo que estamos haciendo determinar los horarios cuando es presencial cuando es virtual el horario el salón y los compromisos que ustedes tienen que cumplir con ustedes mismos ¿sí? más que conmigo es con ustedes porque en últimas ustedes o sus familiares están asumiendo un costo económico para su formación yo no creo que uno quiera botar la plata la plata pues a veces es un poco difícil de conseguir y cuando yo me preparo para para estudiar es para realmente aprender no creo que uno quiera botar la plata porque sí y que oro pague que te digo yo no sé digamos dos millones de pesos dos millones de pesos no es mucha plata pero pero pues no es justo que uno la bote por la por la hecha a la basura ¿no? entonces es un compromiso de ustedes para ustedes entonces ahí vamos viendo esa parte bien creo que me va a tocar no quería así pero no entiendo por qué voy a dejar de compartir aquí porque nos va a sacar la plataforma entonces voy a volver a ingresar muchachos porque no contaba con esto y ya nos volvemos a ver y continuamos con nuestra introducción ya nos vemos muchachos con la No, 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 no.